El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En la tranquila ciudad de Serenidad, donde los días transcurrían apacibles y la rutina tejía su red en la vida de sus habitantes, vivía un joven llamado Gabriel. Sus ojos, de un azul profundo, ocultaban un secreto que sólo él conocía. Poseía habilidades extraordinarias. Sin embargo, Gabriel prefería pasar desapercibido entre la gente común y mantener su vida alejada de los asombrosos poderes que habitaban en su interior. La mañana comenzó como cualquier otra. Gabriel se despertó con la luz suave del amanecer acariciando su habitación. Vestía su uniforme escolar y se dirigía a la escuela, donde sus días transcurrían entre libros y apuntes. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, una extraña sensación se apoderó de él. Esa noche, mientras dormía, Gabriel experimentó un sueño peculiar. Se encontraba en un paisaje surrealista, lleno de colores y formas que desafiaban la lógica. Una voz suave resonaba en su mente, hablándole de su destino y del inminente peligro que se cernía sobre la tierra. Al despertar, Gabriel sintió la presencia de sus poderes como nunca antes. En los días siguientes, mientras intentaba comprender la naturaleza de sus habilidades, el mundo a su alrededor comenzó a cambiar. Pequeños eventos inexplicables ocurrieron a su alrededor, desde objetos que se movían sin razón aparente hasta luces que danzaban en el cielo nocturno. Gabriel se debatía entre la normalidad de su vida cotidiana y la creciente responsabilidad que sus poderes le imponían. Mientras tanto, en las sombras, un villano surgía. Hecho de partículas de fuego alimentadas por la oscuridad de los corazones humanos, este ser amenazaba con despedazar el mundo y extinguir toda alegría y felicidad. El joven héroe, aún reticente a abrazar su destino, se vio obligado a enfrentar la realidad que se avecinaba. La ciudad de serenidad, sumida en la quietud de sus días rutinarios, estaba a punto de ser testigo de eventos que cambiarían su destino para siempre. Las noches se volvieron más inquietantes para Gabriel. Mientras la ciudad dormía, él exploraba los límites de sus poderes en las sombras. Sus sentidos se agudizaban y su conexión con la energía que lo rodeaba se fortalecía. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Gabriel percibió una presencia siniestra. Las sombras parecían cobra vida y la oscuridad se cerraba a su alrededor. Entonces, en un rincón apartado, vio a un grupo de personas sumidas en la tristeza y la ira. Aquella oscuridad se alimentaba de sus emociones negativas, creando un caldo de cultivo para el villano de fuego que amenazaba con devorar la felicidad del mundo. Decidido a proteger a los inocentes, Gabriel se acercó a las personas afectadas. Con una gentileza que sólo alguien destinado a la grandeza podía tener, les habló con palabras llenas de esperanza y comprensión. Poco a poco, la oscuridad se disipó y la luz volvió a brillar en sus corazones. Sin embargo, el villano de fuego, que acechaba desde las sombras, observaba cada movimiento de Gabriel con malicia. Cada acto de bondad y compasión era como un desafío directo a su existencia. Mientras tanto, en la escuela y en su vida diaria, Gabriel mantenía su doble vida en secreto. Aunque sus poderes se fortalecían, él prefería no revelar su verdadera identidad. En el silencio de la noche, se convertía en el protector de la ciudad, luchando contra las sombras que amenazaban la paz de serenidad. Así, el joven héroe comenzaba a comprender el peso de su destino y la importancia de equilibrar su vida cotidiana con su papel como defensor de la luz. Mientras los días avanzaban, la oscuridad y el fuego que se avecinaban en el horizonte se volvían cada vez más amenazadores y Gabriel se preparaba para el enfrentamiento que cambiaría su vida y la de toda la ciudad. Con el paso de los días, Gabriel experimentó una transformación interna. Sus poderes se volvían más definidos y su conexión con la energía que fluía a través del universo se intensificaba. Mientras continuaba su lucha nocturna contra las sombras que amenazaban serenidad, Gabriel descubría la verdadera extensión de su legado. Una noche, cuando la luna iluminaba débilmente el cielo, un anciano sabio se le apareció en un sueño. El anciano, con barba blanca y ojos llenos de sabiduría, le reveló la ancestral historia de los guardianes de la luz. Eran seres destinados a proteger la armonía del mundo, a mantener la balanza entre la oscuridad y la luminosidad. Eres el elegido, Gabriel. Tu linaje está marcado por la luz y tu deber es restaurar el equilibrio, dijo el anciano mientras una luz brillante envolvía su figura. Despertando en su habitación, Gabriel se dio cuenta de que su destino estaba entrelazado con un propósito más grande. No solo luchaba por la ciudad que amaba, sino también por el legado de aquellos que vinieron antes que él. A medida que exploraba sus propios límites, Gabriel se encontró con un antiguo libro en la biblioteca de la ciudad. En sus páginas, escritas con la tinta del tiempo, descubrió las crónicas de héroes que enfrentaron desafíos similares a los suyos. Aprendió sobre tácticas y estrategias que lo ayudarían a controlar sus poderes y comprendió la importancia de mantener la esperanza en medio de la adversidad. Con cada página leída, su determinación crecía. Aunque la amenaza del villano de fuego se cernía sobre serenidad, Gabriel se armaba con el conocimiento de aquellos que vinieron antes que él. Preparado para su próxima confrontación, se dispuso a entrenar su mente y cuerpo, consciente de que la clave para derrotar a la oscuridad residía en el equilibrio de su propia luz interior. En la quietud de la noche, serenidad aguardaba el despertar completo de su héroe, quien se sumergía en un viaje interno para descubrir la magnitud de su legado y encontrar la fuerza necesaria para enfrentar la tormenta que se avecinaba. En su búsqueda para comprender y controlar sus crecientes poderes, Gabriel se encontró con un enigmático mentor llamado Maestro Cairo. Este anciano sabio, cuyos ojos brillaban con la experiencia de incontables batallas, había sido un guardián de la luz en tiempos pasados. Cairo reconoció el potencial innato de Gabriel y se convirtió en su guía en este viaje hacia la maestría de sus habilidades. Bajo la tutela del Maestro Cairo, Gabriel no sólo aprendió a canalizar su energía interna, sino también a enfrentar sus miedos más profundos. El anciano le enseñó las artes ancestrales de la luz, transmitiéndole conocimiento sobre la antigua herencia de los guardianes y revelándole el propósito detrás de su destino. Mientras tanto, una joven científica brillante llamada Elena descubrió la verdad sobre los fenómenos inexplicables que ocurrieron en la ciudad. Fascinada por el misterio que rodeaba a Gabriel, se acercó a él con la intención de ayudar. Con su mente analítica y habilidades científicas, Elena se convirtió en la clave para entender la naturaleza de los poderes de Gabriel y encontrar posibles debilidades del villano de fuego. A medida que la noticia de la amenaza inminente se extendía, un grupo de ciudadanos valientes se unió a la causa de Gabriel. Entre ellos, se destacaba Marco, un joven con una habilidad innata para inspirar a los demás. Su positividad y coraje contagioso se convirtieron en un ancla para aquellos que enfrentaban el temor de lo desconocido. Juntos, Gabriel, Maestro Cairo, Elena y Marco formaron un equipo improbable pero poderoso. Cada uno aportaba sus habilidades únicas, formando un frente unido contra las sombras que se cernían sobre serenidad. Mientras entrenaban y se preparaban para el inevitable enfrentamiento, una conexión especial se forjó entre ellos, fortaleciendo la esperanza que ardía en sus corazones. Con aliados a su lado, Gabriel no sólo enfrentaría la oscuridad que amenazaba con consumir el mundo, sino que también descubriría el poder de la unidad y la amistad en su viaje hacia la redención y la victoria. La noticia de la alianza entre Gabriel y sus nuevos aliados se extendió por serenidad como un rumor esperanzador. La ciudad, que había estado sumida en la preocupación y el miedo, comenzó a despertar a la posibilidad de resistir la oscuridad que se cernía sobre ella. La presencia del Maestro Cairo en la ciudad no pasó desapercibida. Su sabiduría se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que buscaban respuestas y guía. En reuniones secretas, grupos de ciudadanos se congregaban para escuchar las palabras del anciano sabio y encontrar consuelo en sus enseñanzas sobre la importancia de la luz interior y la unidad. Mientras tanto, Elena colaboraba con científicos y expertos de la ciudad para desarrollar tecnologías que pudieran contrarrestar las llamas ardientes del villano de fuego. Cada avance en el laboratorio representaba un paso más cerca de la victoria contra la amenaza que acechaba. Markle, con su carisma y espíritu motivador, organizaba eventos comunitarios y charlas para levantar los ánimos de la ciudad. Sus palabras alentadoras resonaban en cada rincón, recordándole a la gente que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza siempre encontraba un camino. Mientras el equipo se preparaba para el enfrentamiento, la ciudad se convirtió en un crisol de creatividad y resiliencia. Murales de colores vibrantes adornaban las calles, recordando a todos que la luz podía ser encontrada incluso en la oscuridad más profunda. Los ciudadanos se unían en actos de generosidad y solidaridad, creando un tejido de fuerza colectiva que fortalecía la resolución de enfrentar el mal que se avecinaba. La noche antes de la batalla final, la ciudad se iluminó con velas y farolillos en un acto simbólico de resistencia. Gabriel, con sus aliados a su lado, observó el resplandor de la Ciudad Unida, sabiendo que, en ese momento, Serenidad no solo era un lugar geográfico, sino el hogar de corazones valientes dispuestos a enfrentar el desafío que les aguardaba. La ciudad de Serenidad vibraba con la energía de la esperanza y la unidad. Gabriel, acompañado por Maestro Cairo, Elena y Marco, se preparaba para la confrontación definitiva contra el villano de fuego que amenazaba consumir el mundo en la oscuridad. Maestro Cairo lideraba la última fase del entrenamiento de Gabriel. En un lugar secreto, alejado de las miradas curiosas, el anciano sabio le enseñó técnicas ancestrales de combate y le transmitió la sabiduría de generaciones de guardianes de la luz. Cada movimiento, cada palabra resonaba con la historia de aquellos que habían enfrentado desafíos similares en el pasado. Elena, por su parte, perfeccionaba las armas y tecnologías diseñadas para contrarrestar las llamas del villano de fuego. Con la determinación de una mente científica comprometida, buscaba soluciones que no solo detuvieran la amenaza, sino que también protegeran la ciudad y a sus habitantes. Marco, consciente de la importancia de mantener el espíritu de la ciudad alto, organizaba encuentros comunitarios y charlas motivadoras. Cada palabra suya era como un bálsamo para el alma de la ciudad, instándola a resistir incluso en los momentos más difíciles. La víspera de la batalla, Gabriel reflexionó sobre su viaje hasta ese momento. Recordó cómo había pasado de ser un joven común a convertirse en el guardián de la luz, enfrentándose a una oscuridad que amenazaba con apagar la esperanza de toda una ciudad. Su corazón latía con la mezcla de determinación y temor, pero sabía que no estaba solo. Esa noche, los cuatro aliados se reunieron en un lugar sagrado de la ciudad, donde la energía ancestral resonaba con fuerza. Maestro Cairo pronunció palabras de aliento y recordó a Gabriel la importancia de mantenerse centrado en su luz interior, mientras Elena, con su mente analítica, trazaba estrategias para enfrentar al villano. Mako habló con pasión sobre la fuerza de la comunidad y cómo cada ciudadano contribuía a la resistencia. Juntos, formaban un equipo inquebrantable, cada uno aportando su fuerza única a la causa común. La noche avanzaba y la ciudad se sumía en un silencio expectante. Gabriel miró hacia el horizonte, donde la figura ardiente del villano de fuego se recortaba contra la oscuridad. La batalla final se avecinaba y la convergencia de destinos estaba a punto de desencadenarse. La noche cayó sobre serenidad con un manto de tensión palpable. Gabriel y sus aliados se dirigieron hacia el epicentro de la oscuridad, donde el villano de fuego aguardaba. El cielo estaba iluminado por las danzas de llamas que se arremolinaban en la distancia, señalando la presencia del mal que amenazaba a la ciudad. Con pasos decididos, el equipo avanzó hacia el lugar donde la realidad y la pesadilla se encontraban. Maestro Cairo, con su bastón tallado en madera ancestral, encabezaba la marcha, seguido por Gabriel, cuyos ojos reflejaban la determinación de un héroe en ascenso. Elena, con sus dispositivos científicos en mano, y Marco, con su espíritu incansable, cerraban el grupo. A medida que se acercaban, la temperatura aumentaba y el aire vibraba con la presencia del villano. Las llamas danzaban con ferocidad, alimentadas por la oscuridad que residía en el corazón del ser hecho de fuego. El cielo se iluminaba con tonos rojizos y naranjas, como si el propio infierno se manifestara en la tierra. De repente, el villano emergió de las llamas, una figura imponente y amenazante. Sus ojos ardían con un fuego voraz mientras observaba a los intrusos que desafiaban su dominio. La ciudad, a lo lejos, temblaba bajo su influencia, pero el equipo de Gabriel permanecía inquebrantable. La batalla comenzó con una intensidad sobrenatural. Gabriel, guiado por las enseñanzas de Maestro Cairo, canalizó sus poderes de luz para contrarrestar las llamas del enemigo. Elena desplegó sus invenciones, creando barreras y dispositivos que mitigaban el impacto del fuego. Michael, con su valentía contagiosa, alentaba al equipo y a la ciudad que observaba la confrontación desde lejos. La lucha fue feroz, con chispas y rayos de luz cortando la oscuridad. El villano de fuego, alimentado por la negatividad que había consumido, desataba su furia en un intento desesperado por extinguir la luz de Gabriel. Sin embargo, la alianza entre el héroe y sus aliados demostraba ser un frente formidable contra la oscuridad. Mientras el baile de las llamas iluminaba la noche, Gabriel comprendió que la verdadera batalla no solo se libraba en el plano físico, sino también en el corazón de cada persona en serenidad. La lucha por la luz era un reflejo de la lucha interna de la ciudad misma. Aunque la alianza de Gabriel y sus aliados parecía impenetrable, un nuevo conflicto se gestaba en las sombras de serenidad. La batalla contra el villano de fuego no solo estaba teniendo lugar en las calles, sino también en el corazón de la ciudadanía, donde semillas de desconfianza comenzaron a germinar. Un grupo de personas, influenciadas por el miedo y la incertidumbre, comenzó a cuestionar la legitimidad de Gabriel y sus poderes. Rumores y especulaciones se esparcieron como llamas descontroladas, alimentando la desconfianza en la mente de algunos ciudadanos. ¿Era Gabriel verdaderamente un héroe o sus poderes eran una amenaza disfrazada? Los murmullos se transformaron en voces más fuertes y una facción de la ciudad empezó a cuestionar la autoridad del maestro Cairo, de Elena y de Marco. Tenían que, al unirse a Gabriel en su lucha, estos aliados pudieran tener motivos ocultos. La desconfianza se infiltraba como una sombra en el tejido social de serenidad, dividiendo a la comunidad que tan desesperadamente necesitaba estar unida. Gabriel, al percibir el creciente conflicto en las mentes de sus conciudadanos, sintió la carga emocional de su doble responsabilidad. No solo debía enfrentarse al villano de fuego en el plano físico, sino también lidiar con las llamas de la desconfianza que amenazaban con consumir la esperanza de la ciudad. Maestro Cairo, siempre sabio, intentó abordar el conflicto desde un lugar de comprensión. Organizó reuniones públicas donde explicó la naturaleza de los poderes de Gabriel y la importancia de la unidad en la lucha contra la oscuridad. Sin embargo, la semilla de la desconfianza ya había echado raíces en algunos corazones, y las palabras del anciano no resonaban con la misma fuerza en todos. Elena y Marco, por su parte, se esforzaron por demostrar su lealtad a la ciudad, participando activamente en los esfuerzos de reconstrucción y alentando a los ciudadanos a mirar más allá de la superficie. Sin embargo, el espejismo de la desconfianza persistía, creando grietas en la unidad que una vez había sido la fuerza de serenidad. Mientras la ciudad enfrentaba este nuevo conflicto interno, el villano de fuego observaba desde las sombras, alimentándose de la discordia que se gestaba. La verdadera prueba para Gabriel y sus aliados estaba en restaurar la confianza y la unidad de serenidad antes de que la oscuridad se apoderara completamente. La desconfianza se cernía sobre serenidad como una sombra persistente, empañando la esperanza que había florecido en el corazón de la ciudad. La facción disidente, alimentada por rumores y miedos infundados, ganaba fuerza mientras la oscuridad del villano de fuego se intensificaba en las calles. Gabriel, sintiendo el peso de la discordia, decidió abordar directamente la creciente brecha en la ciudad. Convocó a una asamblea en el corazón de serenidad, un lugar simbólico donde la luz de las antorchas titilaba, reflejando la incertidumbre que se apoderaba de la ciudad. Con determinación en sus ojos, Gabriel habló desde el corazón, recordando a sus conciudadanos la razón por la cual luchaban juntos. Explicó que la desconfianza solo alimentaba las llamas del villano de fuego, y la verdadera victoria residía en la unidad de la ciudad contra la amenaza que los acechaba. Maestro Cairo se sumó al discurso, compartiendo la sabiduría de generaciones pasadas sobre la importancia de la confianza y la colaboración. Pero la tarea era ardua. Algunos rostros en la multitud permanecían imperturbables, sus corazones aún envueltos en las cenizas de la desconfianza. Elena, con su mente aguda, tomó la iniciativa de proporcionar pruebas tangibles de la nobleza de sus intenciones. Mostró a la multitud los avances en la tecnología que había desarrollado para proteger a la ciudad, y compartió sus conocimientos para disipar los malentendidos. Sin embargo, la cicatriz de la duda seguía presente. Marco, el motivador incansable, tomó un enfoque diferente. Se acercó a aquellos que se mostraban más reticentes, compartiendo historias personales de superación y unidad. Con cada palabra, intentaba construir puentes sobre las aguas turbulentas de la desconfianza, recordando a la ciudad que su fuerza residía en la diversidad de sus habitantes. La noche cayó sobre la asamblea, pero la batalla por la confianza aún no había concluido. Gabriel y sus aliados se retiraron con la esperanza de haber sembrado las semillas de cambio en el corazón de la ciudad. Mientras tanto, el villano de fuego observaba desde las sombras, ansioso por aprovechar cualquier fisura que quedara en la unidad de serenidad. La verdadera batalla estaba en curso, tanto en las calles iluminadas por la luz como en los oscuros recovecos de la mente de la ciudad. Mientras serenidad luchaba contra la desconfianza, un conflicto secundario se gestaba en las sombras, complicando aún más la batalla de Gabriel y sus aliados. En un rincón apartado de la ciudad, un enemigo sutil se alzaba, urdiendo planes para sembrar caos desde adentro. Un misterioso personaje, oculto en las sombras, manipulaba las percepciones y emociones de aquellos que aún albergaban dudas. Esta figura enigmática, conocida como el manipulador, utilizaba artimañas psicológicas para exacerbar la desconfianza en la mente de la ciudadanía, transformando la sombra de la sospecha en una amenaza tangible. El manipulador tejió su red de engaños, creando ilusiones que confundían a la población y oscurecían aún más la verdad. Mensajes anónimos y falsos testimonios se extendían como un veneno sutil, socavando los esfuerzos de Gabriel y sus aliados por restaurar la confianza en la ciudad. Los ciudadanos, atrapados en el espejismo de la manipulación, se encontraban cada vez más divididos. Amigos se volvían contra amigos, familias quedaban fracturadas, y la unidad que una vez caracterizó a serenidad parecía desvanecerse. El manipulador aprovechaba la fragilidad de la confianza, plantando semillas de discordia que amenazaban con arraigar aún más la desunión. Gabriel, al percatarse de esta nueva amenaza, se sumió en una encrucijada emocional. ¿Cómo podría enfrentar al villano de fuego mientras una sombra insidiosa socavaba la fortaleza de la ciudad? Decidió emprender una búsqueda para descubrir la identidad del manipulador y desentrañar sus maquinaciones antes de que la desconfianza consumiera por completo a serenidad. Mientras tanto, en las sombras, el manipulador tejía su red con astucia, disfrutando del caos que desataba y anticipando el conflicto interno que amenazaba consumir a la ciudad en la oscuridad. La batalla no sólo era contra las llamas ardientes, sino también contra la sombra sigilosa que se alzaba desde dentro. Con la ciudad sumida en la discordia provocada por el manipulador, Gabriel y sus aliados se embarcaron en una ardua búsqueda para descubrir la identidad de esta misteriosa figura y desentrañar sus maquinaciones. Cada rincón de serenidad se volvía un campo de batalla no sólo contra el villano de fuego, sino también contra la sombra astuta que manipulaba las mentes de sus habitantes. Guiados por la determinación de restaurar la verdad, Gabriel y su equipo siguieron pistas dispersas por la ciudad. Con astucia e ingenio, Elena utilizó sus habilidades científicas para analizar los patrones de desconfianza y rastrear el origen de los mensajes engañosos. Marco, el motivador incansable, se sumergió en la multitud para recoger testimonios y descubrir las grietas en el tejido social de la ciudad. Maestro Cairo, con su perspicacia ancestral, buscó señales en las energías que fluían a través de la ciudad. La conexión profunda que mantenía con la esencia de serenidad le permitía detectar las perturbaciones causadas por la manipulación del manipulador. Juntos, como un equipo cohesionado, avanzaron por las calles con la esperanza de encontrar la clave que desentrañaría la maraña de engaños. Sin embargo, el manipulador no estaba dispuesto a ser descubierto fácilmente. Cada pista llevaba a callejones sin salida y las ilusiones tejidas por su mano astuta dificultaban la búsqueda. La ciudad, atrapada en la confusión, se convertía en un laberinto de engaños donde la verdad se volvía esquiva. En medio de la Casa de la Sombra, los aliados se enfrentaron desafíos personales. La desconfianza había dejado heridas en el tejido de su equipo y la tarea de discernir entre la realidad y la manipulación se volvía cada vez más compleja. Sin embargo, la determinación de Gabriel y su vínculo con sus aliados demostraban ser la fuerza que necesitaban para perseverar. La noche caía sobre serenidad mientras la búsqueda continuaba y la ciudad aguardaba con Bated Breath el desenlace de esta Casa de Sombras. La verdad, envuelta en engaños, se resistía a ser revelada, pero Gabriel y sus aliados no descansarían hasta desentrañar el enigma y liberar a la ciudad de las garras de la manipulación. La búsqueda de la verdad llevó a Gabriel y sus aliados a los rincones más oscuros de serenidad. En su Casa de la Sombra Manipuladora, la ciudad se tornaba un laberinto de engaños donde cada revelación se convertía en una nueva capa de misterio. Guiados por las pistas recopiladas, el equipo llegó a un antiguo edificio en desuso donde se rumoreaba que el manipulador operaba sus maquinaciones. La estructura estaba envuelta en sombras, como si el propio edificio resistiera la luz que intentaba penetrar en sus entrañas. Era un lugar lúgubre, lleno de susurros inquietantes y la sensación de que la verdad estaba a punto de emerger. Al adentrarse en el edificio, el grupo se encontró con una serie de pasadizos secretos y habitaciones misteriosas. Las ilusiones creadas por el manipulador dificultaban distinguir la realidad de la ficción, desafiando la percepción de los héroes. En el corazón del edificio, Gabriel y sus aliados se enfrentaron finalmente a una figura en las sombras, el manipulador. La silueta se retorcía entre la penumbra, revelando un rostro enmascarado que ocultaba sus verdaderas intenciones. La confrontación estaba lista para desvelar los secretos que habían envuelto a serenidad en una nebulosa de desconfianza. El manipulador, con voz civilina, comenzó a tejer una narrativa retorcida, mezclando verdades y mentiras con maestría. Reveló sus motivaciones y la creencia de que la ciudad no merecía la unidad que buscaban establecer Gabriel y sus aliados. Argumentó que la desconfianza y el caos eran la verdadera naturaleza de la humanidad y su intervención solo aceleraba el inevitable colapso. La revelación impactó a Gabriel y sus aliados, dejando un sabor agridulce de comprensión en el aire. Sin embargo, la verdad completa aún se escapaba entre las sombras y la lucha contra el manipulador estaba lejos de concluir. La confrontación se intensificó, desatando una batalla de voluntades en la que las palabras se entrelazaban con los poderes de luz y oscuridad. Mientras la verdad luchaba por emerger, la ciudad aguardaba en suspense, sintiendo que su destino pendía en la balanza de la revelación final. La batalla entre Gabriel y el manipulador alcanzó su punto álgido en el oscuro corazón del edificio abandonado. Los poderes de luz y sombra chocaban en un enfrentamiento épico que resonaba con la dualidad de la ciudad y sus habitantes. Mientras las chispas de energía iluminaban la oscuridad, la verdad comenzaba a desvelarse. El manipulador, aunque astuto, no podía ocultar por más tiempo sus verdaderas intenciones. Con cada interacción, sus ilusiones se desvanecían, revelando la oscura realidad detrás de su enmascarada figura. Era un ser alimentado por la amargura y el desdén, ansioso por sumir a la ciudad en una eterna desconfianza. En un acto desesperado, el manipulador intentó corromper la mente de Gabriel, explorando los recovecos de sus miedos más profundos. Pero el joven héroe, fortalecido por la conexión con sus aliados y la luz interior que había cultivado, resistió las artimañas de la sombra. En ese momento crítico, la verdad finalmente emergió. Resultó que el manipulador era una manifestación de las sombras que habitaban en los corazones de la ciudadanía. No era un ser externo, sino una creación colectiva de la desconfianza y el miedo que se habían apoderado de la ciudad. La manipulación era un reflejo de las luchas internas de la comunidad, proyectadas en una figura que personificaba la discordia. Gabriel, con la sabiduría del maestro Cairo, comprendió que para derrotar al manipulador debían sanar las heridas emocionales de la ciudad. Con sus aliados a su lado, iniciaron un proceso de reconciliación y perdón, alentando a los ciudadanos a mirar más allá de las sombras y reconocer la humanidad en sus semejantes. La ciudad de serenidad se embarcó en un renacimiento de la luz, donde la verdad y la comprensión disiparon las ilusiones de la discordia. El manipulador, despojado de su poder, se disolvió en la nada, dejando tras de sí un recordatorio de la fragilidad de la confianza y la importancia de la unidad. Con la amenaza interna disipada, Gabriel y sus aliados se encontraron en la cima del edificio, contemplando la ciudad iluminada por la esperanza renovada. La reconciliación marcó un nuevo comienzo para serenidad, donde la luz brillaba con mayor intensidad tras superar las sombras que amenazaban con apagarla. La ciudad, antes dividida, se unió en un abrazo colectivo, reconociendo la fuerza que residía en su diversidad y la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Gabriel, ahora un símbolo de esperanza, sabía que su misión no solo era proteger a serenidad de amenazas externas, sino también guiarla hacia un futuro donde la luz prevaleciera sobre la oscuridad. El sol se alzó sobre serenidad, marcando un nuevo día de paz y reconciliación. Con el villano de fuego derrotado y las sombras internas disipadas, la ciudad floreció en un renacimiento que selló su destino como un lugar donde la unidad y la luz siempre prevalecerían. Y así concluyó la épica historia de Gabriel, el héroe que enfrentó las sombras para iluminar el camino hacia un mañana lleno de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!